El día de hoy vamos a analizar al fabricante de aviones Boeing que bajó hasta unos infiernos que nos hicieron pensar algunos de nosotros que podría ocurrir una bancarrota hasta subir hasta los cielos después de ofrecernos en apenas una semana una valorización cercana al 80%. ¿Pero qué es lo que sigue para la Boeing? ¿Esto es una figura de continuación bajista o es definitivamente un cambio de tendencia? Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Y una de las cosas que más me gustan de la situación actual de los mercados financieros, y me estoy refiriendo a la fuerte volatilidad de los mercados financieros, es que esta fuerte volatilidad, las turbulencias y todo el entorno macroeconómico, tal como se está moviendo ahora mismo, se convierten en un laboratorio idóneo para aprender, pero también, como por ejemplo en mi caso, para reforzar conceptos, e incluso recordar cosas que ocurrieron durante la crisis financiera del año 2008 y cuyo análisis es aplicable en algunos sentidos a la situación actual y que por lo tanto permiten o facilitan la toma de decisiones. A lo largo de la semana anterior y también a lo largo de los últimos 15 días, algunas personas me han escrito a través de las redes sociales preguntándome por la Boeing, preguntándome si era una buena inversión, era una buena idea invertir en acciones de este gran fabricante de aviones, o si por el contrario existía una verdadera posibilidad de que ellos incurrieran o que ellos se tuvieran que someter a leyes de bancarrota. Antes de comenzar con el análisis, recuerda que si este tipo de videos son de tu agrado, si te estamos aportando valor, recuerda dejarnos un pulgar arriba, compartir nuestra información y nuestros contenidos en tus redes sociales, y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, ya que de esta forma nos ayudarás a crecer esta comunidad. Esto es importante para nosotros porque si tú clicas en me gusta, compartes la información y además te haces suscriptor de nuestro canal y te unes por lo tanto a esta comunidad, todas esas son señales que nos indican que vamos en el camino correcto, y esto por lo tanto nos anima a crear nuevos contenidos y a cada vez entregar más valor. Ahora sí comenzamos y lo que les quería decir anteriormente, es que si nosotros observamos un gráfico semanal para la Boeing, nos podremos dar cuenta o podremos observar fácilmente la magnitud del actual movimiento bajista. Este movimiento bajista de verdad que es muy potente, es un movimiento bajista, vertical y rápido, que en apenas 15 días o 20 días o redondiémoslo hasta un mes, en apenas un mes, puso los precios al mismo nivel del año 2016. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis previo a esta caída, ya notábamos cierta fatiga en la tendencia, que venía de ser claramente alcista, pero que ahora está encontrando mucha resistencia y está encontrando muchos vendedores. Y la razón principal para esto es su aeronave 737 MAX. Esta referencia que termina en MAX, tal parece que ha tenido problemas de diseño. Y estos problemas de diseño tal parece que han provocado algunos de los más recientes accidentes en los que han estado involucradas aeronaves fabricadas por la Boeing. Y esto obligó a esta compañía a paralizar la fabricación del 747 MAX, que era su versión más moderna, que era su gran apuesta frente a la competencia más directa, que son los aviones producidos por la Airbus, que es una compañía europea. El hecho es que ellos ya venían con algunas debilidades. Recordar también que es una compañía que también tiene que afrontar, además de las decrecientes ventas, por el mal diseño del 737 MAX, la merma en las ventas ha ido a más. Y además esto se ve amplificado porque esta compañía tiene un endeudamiento bastante alto. El hecho es que la actual coyuntura en la cual nadie viaja, nadie vuela, nadie sale de vacaciones, y en la cual, como la mayoría de ustedes saben, las principales aerolíneas del mundo tienen aparcadas todas sus flotas de aviones. Y por lo tanto esto aplaza en el tiempo cualquier decisión de comprar nuevas aeronaves. Y esto es lo que descontaron los mercados a través de esta venta masiva de acciones de la Boeing. Esta compañía realmente viene a repuntar, como se puede observar más claramente a través del gráfico diario, esta compañía realmente viene a repuntar después de que se conociera el gran paquete de rescate a la economía anunciado por Donald Trump, pero además porque Donald Trump directamente dijo que estaba dispuesto a rescatar a la Boeing y que la Boeing, que ellos no van a permitir que esta compañía que es legendaria se llegase a quebrar. Este es como el trasfondo o el telón de fondo fundamental y corporativo de esta compañía y que lógicamente se ha traducido en un movimiento claramente bajista. Entonces ahora vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es el momentum de la Boeing? ¿Qué es lo que podría seguir? ¿Cuál es el escenario más probable? Lo primero que tenemos que decir, y me ayudaré con herramientas de dibujo, es que la tendencia principal de los precios continúa siendo claramente bajista y esto lo determinan los promedios móviles exponenciales que nos siguen mostrando, por ejemplo, esto que podríamos denominar como una formación de ferrocarril. Observen cómo la distancia entre los promedios móviles exponenciales se va agrandando. Esto es a lo que se denomina ferrocarril y se agranda sencillamente porque esto ocurre sencillamente a medida que los precios van buscando profundidad bajista. Entonces tenemos este fenómeno de ferrocarril que nos dice que la tendencia principal sigue siendo claramente bajista, pero también deberíamos trazar una línea recta para saber si esta tendencia continúa siendo claramente bajista. Y la realidad es que ya no lo es tanto porque tal como lo estamos mostrando en este preciso instante, los precios hace rato nos ofrecieron una ruptura por arriba de esta línea de tendencia que es una línea de resistencia. Esta ruptura marca o nos ofrece una primera señal de alerta en el sentido de que podríamos estar ante el inicio de un nuevo movimiento alcista. Y aquí es interesante comentar que los precios repuntan y repuntaron por un paquete de rescate económico y también por la idea directa de rescatar a la Boeing en caso de que fuera necesario. Pero la realidad es que si nosotros realizamos cualquier tipo de análisis o utilizamos cualquier tipo de indicador que nos ayude a saber si aquí teníamos sobreventa, la realidad es que a este nivel de precios, los precios estaban muy sobrevendidos. Y eso lo que quiere decir es que técnicamente aquí había una oportunidad y cualquiera que lo haya visto y lo haya identificado, seguramente habrá estado en la posición de beneficiarse de una compra de oportunidad. La sobreventa es oportunidad desde el punto de vista técnico, aunque en aquel momento los rumores es que la Boeing podía ir a la quiebra, pero la realidad es que la Boeing es de este tipo de compañías legendarias en los Estados Unidos que los americanos estarían dispuestos a rescatar porque hacen parte del orgullo nacional. Y aquí podemos incluso meter a las automotrices o incluso algunas aerolíneas y algunas otras compañías que son icónicas. Esta es la palabra que las define. Son compañías icónicas. El hecho es que en este momento, en aquel momento entre el 17 de marzo y el 22 de marzo, los precios estaban muy sobrevendidos. Y esa sobreventa propició este gran repuntialcista. Que si nosotros calculamos la magnitud, por ejemplo, podríamos calcular primero la magnitud de la caída desde los máximos previos. Y esa caída desde los máximos previos llegó a ser del 74%. Una caída brutal, un movimiento bajista, vertical y rápido. Un movimiento bajista muy rápido y muy veloz. Pero también podemos calcular el tamaño del movimiento alcista desde los mínimos que fueron visitados en aquel momento hasta estos máximos ubicados en 186 dólares. Observen que el repunte en términos porcentuales fue del 96%. Claro, recuerden que los precios llegaron a visitar niveles de 91, 92 dólares. Y si estamos diciendo que repuntaron hasta 185, 186 dólares, entonces aquí tenemos un repunte muy potente. Una valorización muy potente del cual, hombre, yo me arrepiento porque yo esto lo vi cuando estaba en sobreventa, pero yo ya estaba invertido y arriesgado en otras acciones. Y ya no quería asumir más riesgos porque ya tenía lo necesario para aprovechar cualquier movimiento alcista. Pero sí que me hubiera gustado estar en un movimiento del 100% adicional como ocurrió aquí con la Boeing. Pero la gran pregunta es en este momento, ¿qué es lo que podría seguir para la Boeing? Si me lo preguntan, creo yo que este nivel que he visitado aquí, este nivel es propicio para tomar beneficios. Es decir, es un movimiento alcista del 100%. Y también tenemos que tener en cuenta que el escenario principal, que es un fenómeno humano llamado coronavirus, que nos ataca a todos nosotros, nos enferma y en muchas ocasiones ocasiona la muerte, esto tiene paralizadas a las economías, tiene paralizados los viajes y tiene paralizados los aviones en los aeropuertos. Es decir, en ese momento a nadie se le pasa por la cabeza comprar aviones. A nadie, absolutamente a nadie. Por lo tanto, el telón de fondo fundamental persiste. Ellos no están vendiendo, pero es que además tienen una gran deuda. Entonces, desde mi punto de vista, el escenario más interesante o el escenario más probable es el siguiente. Yo trazaría una línea de tendencia en el siguiente sentido, o con la siguiente, ¿cómo decirlo mejor? Con el siguiente ángulo de subida. Esta sería la línea de tendencia. Utilizo estos dos puntos o estos tres puntos de apoyo aquí. Y desde mi punto de vista, los precios deberían caer hasta, vamos a cambiar el color, los precios deberían caer hasta esta línea de soporte. Y esa línea de soporte está calculada en niveles de 132 dólares. Es decir, los precios deberían volver a caer desde los 162 dólares actuales hasta los 132. Y allí ya nosotros tendríamos que formular una doble hipótesis. La primera hipótesis que yo manejaría es que los precios repuntan, visitan esta línea de soporte y repuntan, y en este caso se iniciaría un definitivo movimiento alcista. Entonces, esta sería la primera hipótesis que yo anotaría. Y la segunda hipótesis que yo plantearía es una hipótesis lógicamente bajista, y es una que incluye este retroceso. Para mí, este retroceso tiene que ocurrir, tiene que ocurrir para liberar presión, porque aquí subió un 100% en cuatro días. Este retroceso es muy probable que ocurra, pero desde mi punto de vista, la segunda hipótesis sería una ruptura por debajo de la línea de soporte, y en caso de ocurrir esa ruptura, los precios irían o buscarían visitar los niveles mínimos alcanzados en el ataque bajista anterior. Es decir, los precios a través de ese retroceso buscarían visitar este nivel de precios, que como mencioné anteriormente, es 90, 95 dólares. Si ocurre este retroceso y esta ruptura, es continuación bajista, y faltaría ver si los precios tendrían la suficiente fuerza. La fuerza vendedora sería tan contundente como para romper por debajo de este soporte principal. Creo que estos son los niveles claves. Tener en cuenta que este retroceso es muy probable que ocurra. Después, tener en cuenta este nivel, que es 132 dólares. Si se rompe, se va hasta 90, 95 dólares. Y si se rompe 90, 95 dólares, pues sería un escenario muy grave para la Boeing. Y allí sí que se dispararían las alertas acerca de un posible Chapter 11 o una posible entrada en concurso o en leyes de bancarrota en los Estados Unidos. Esto era lo que les quería comentar respecto a la Boeing. Recuerden, las personas que me han escrito porque quieren participar de nuestra membresía Gold. Si tú estás en este momento tratando de identificar oportunidades de inversión para ti y quieres que nos sentemos y miremos las cosas con números y con detalle y que yo pueda identificar cuál es tu perfil de riesgo, mi sugerencia es que te hagas socio Gold para que nos podamos sentar y podamos mirar las oportunidades que más te podrían convenir en este preciso momento que creo yo es una oportunidad maravillosa para entrar. Lo que habría que hacer es identificar cuáles son aquellos valores o aquellos activos que más te convendría, en los que más te convendría entrar según tu perfil de riesgo. A este socio Gold, pero es que además debes tener en cuenta que este producto ya estamos a punto de cerrarlo porque ya casi no tenemos espacio en nuestras agendas. Entonces, apenas nuestras agendas se llenan completamente nos quedamos con los socios Gold que tenemos ahora mismo y ya nadie podrá participar de este programa. Si quieres conocer los detalles del programa Hágase Socio y de la Membresía Gold y de la Membresía Elite te dejaré un link debajo de este video. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.